Facundo Mejampis, ese es el titular de Opina Argentina, le agradecemos como siempre la disposición para charlar con nosotros. Facundo, hay a mi mirada una suerte de desorientación, basta ser sápido en los canales de televisión para ver algunos que le dicen Fernández Adate y otros que dicen, algunos estudios dicen que está muy bien, que está arriba de 40 puntos de la visibilidad, de la imagen positiva de la gente. Es como que nunca yo noté tanta agresividad y tanta mentira juntos, vivimos en el país de los periodistas mentirosos, porque cuando a la larga las mentiras se caen, vos te das cuenta, cuando te mintieron, ¿qué nos está pasando? A ver, yo no diría que son mentirosos, no sería tan contundente, me parece que lo que hay es un escenario de mucha polarización y quizás, como nunca antes, los medios le hablan exclusivamente a sus audiencias y estas audiencias están muy caracterizadas ideológicamente, ¿no? Están muy sectorizadas. Entonces, los comunicadores, los periodistas, de acuerdo al medio en que se encuentren, tienen una posición, una mirada sobre las cosas, invitan a opinólogos, a políticos, a médicos, todos aquellos que refuercen su sentido y su visión acerca de las cosas, para un público que también mira esos medios para reforzar su sentido y su visión acerca de las cosas. Entonces, bueno, esto genera una dificultad muy importante para el diálogo y para el intercambio, ¿no? Porque si cada medio de comunicación le está hablando exclusivamente a un público, entonces pierden valor ideas o valores para la abundancia del pasado. Que son mantener cierta objetividad, cierta neutralidad, a pesar de que siempre los periodistas tuvieron un posicionamiento acerca de las cosas. Está bien, pero me hiciste acordar a Facundo Manes cuando habla de la tribu, ¿no? Y para dar un ejemplo es, mirá, yo te trato de explicar que no pueden caer ocho de las nueve causas que tiene Cristina de Bonadio en un bolillero con doce bolillas y no las pueden citar a ocho indagatorias, un mismo juez, un mismo día, ¿lo entendés? Y sí, tenés razón. Entonces me doy vuelta y se lo explico a otro de mi tribu y dice, pero es chora. Sí, es chora. Ya está, se terminó. Se dio vuelta el argumento y no importa que racionalicemos cualquier cosa, volvemos a la tribu para sentirnos que la verdad está en, como si fuera Boca River, Colón Unión. Es como si los medios de comunicación hubiesen tomado la lógica y la dinámica de las redes sociales, ¿no? Donde refuerzan lo que, digamos, los miembros de la red piensan y sienten acerca de las cosas. Entonces incluso si un día, digamos, a ver, vamos para tomar dos casos, ¿no? Un día Joaquín Morales Solá o el Gato Silvestre invitan a alguien que piensa distinto, es muy probable que su público los maltrate, los critique muchísimo, les diga cómo traes a esta persona, y la persona no es calificada, el profesional o el experto o lo que fuere, no es calificada en relación a su posición, sino a la profesionalidad con la que presenta el tema, o a la rigurosidad con la que presenta el tema, sino que es valorada en función de la posición que tiene. Entonces si viene alguien que tiene la misma posición que el periodista o que la periodista, que el medio, que los espectadores de ese medio, es aplaudido y si no es repudiado, porque esta es la característica de la época, ¿no? El que no piensa como uno es repudiado y criticado en extremis, ¿no? Esa es la diferencia, no es que, uy, bueno, estuvo tal persona que, bueno, me parece un tipo inteligente o una mina inteligente, pero dice cosas con las que yo no coincido. No, 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 esa persona es despreciable y no merece estar en ese lugar porque tiene una posición diferente y qué importa, se lo respalda con datos. Y en esto, hay que ser honesto y sincero, es algo común a todos los espacios, no es que es patrimonio negativo de uno, de los holos, es algo que es como el clima de época, ¿no? Entonces, bueno, es lo que, es el clima, es la época que nos tocó. Por ahí uno podía encontrar, puede encontrar algún periodista, algún periodista, no algún medio, algún periodista dentro de algún medio que trate de caminar, me iba a decir la ancha avenida, que se transformó en calle Angosta y después de una vereda sola. Y que por ahí vos decís, bueno, no me gusta, pero te creo. Porque, a ver, ¿qué sentido tiene la profesión que yo ejerzo hace 48 años, si no me creen? ¿Cuál es el sentido? No, puede haber, sí, hay casos, también hay casos de dirigentes políticos que son moderados, también hay casos de periodistas, pero estamos hablando... Pero funciona, ¿funciona el moderado en este tiempo? ¿Funciona en Brasil? Bueno, le cuesta, por eso, le cuesta, le cuesta, es más difícil, es un contexto más proclive, donde se destacan más aquellos que son más tribuneros, aquellos que, digamos, son menos afectos al diálogo y al respeto al diferente, paga más aquel que insulta y verduguea las redes sociales, garpa más eso hoy. Hoy es así, digamos, lamentablemente, por eso digo, lamentablemente en la época no toca vivir, bueno, hay que aprender a sobrellevarla, ¿no? Eso hace que mucha gente se aleje de la política, se ponga más apática, porque aquel que no se siente identificado con ninguno de los polos, siente que no tiene lugar, ¿no? Que no hay espacio. Puede ser, para hacer política, para hacer periodismo, como es tu caso, para hacer análisis, para muchas cosas, ese clima de tensión y de imposibilidad de diálogo hace la actividad muy difícil. Bueno, lo tuyo debe ser peor todavía que lo mío, porque, o sea, vos haces una muestra, salí a hacer una cantidad de preguntas lo más objetivos posible, y cuando la tenés que reflejar te encontrás con gente que te putea, hay gente que dice, che, está bueno lo que dice Facundo, lo tuyo, lo tuyo es peor, pero, a ver, ¿a qué tipo de mundo vamos? Te voy a, te voy. En Santa Fe, en Santa Fe Ciudad, en algún momento existían dos radios de amplitud modulada, un canal de televisión por aire y un diario. No teníamos la verdad, porque naturalmente la radio y el diario eran del mismo dueño y tomaban café con el dueño de la televisión por aire. Después aparecieron las frecuencias moduladas, la televisión por cable, internet, etc. Pero, ¿qué tenemos ahora, Facundo? Tenemos un mar de insultos sin verdades. Porque, ¿dónde encuentro la verdad? ¿Cómo desarrolla un pibe nuevo su profesión si no es arrancando de esta concepción que vos decís? Si no hago explotar todo, digo, es que él es un hijo de puta, lloro sin vergüenza, ni importa lo que diga. O sea, si el ejemplo, y que me perdonen lo del PRO, es que su presidenta diga la barbaridad que dijo con relación a las coimas de las vacunas, y al otro día sale y dice que no, y a esta persona yo tengo que confiarle que administre la legalidad de mis acciones, el reformularme y leye. ¿Dónde vamos? No, bueno, es así, digamos, por eso es un momento que la palabra es mucho más liviana, tiene menos costo decir cosas o acusaciones, porque tampoco los medios de comunicación juegan su rol, que es hacer, digamos, pagar con el descrédito aquel que dice algo que no es correcto, que está mal, ¿no? A ver, en otros tiempos, años A, si yo decía algo sobre vos, no importa, sea Patricia Burrich o quien sea, digamos, cualquier espacio político, insisto, creo que esto es un fenómeno que excede a una fuerza política, pero si vos decías algo así, los medios de comunicación te hacían pagar las consecuencias de haberles hecho a ellos poner una información falsa, hoy eso ya no existe, ¿no? En general lo que hacen es reforzar lo que vos decís, y en todo caso, si se descubre que lo que vos señalás no es correcto, lo esconden, lo dejan de hablar del tema, entonces, bueno, eso tampoco ayuda a que, digamos, la sociedad esté preocupada por la verdad, por decirlo de alguna cosa, más allá que nunca existe la verdad única, pero es como que la verdad, la búsqueda de lo verdadero, ha dejado de ser relevante. Esa es la frase, la búsqueda de lo verdadero ha dejado de ser relevante, esa me parece que es la gran frase, o sea, a la sociedad no le importa conocer la verdad, o sea, volvemos a aquella concepción de que la criatura humana es orgullosa, vanidosa, prejuiciosa, emotiva, y a veces, solo a veces lógica. Así es. Orgullosa, vanidosa, prejuiciosa, emotiva, y a veces, solo a veces, es lógica. Pregunto, tu visión por lo menos, charlaba esta mañana en alguna entrevista, me preguntaba si podía haber elecciones intermedias este año, ¿no? y digo por qué, si a mí me tocara ser jefe de mesa, o fiscal, y estar un día entero en una escuela donde entra un montón de, de Manaos, o P4, no sé lo que se va a venir ahora, yo la verdad que no estaría, no concurriría, ¿están dadas? A mí me parece que, yo creo que con, primero vamos a llegar a ese momento, con, por lo que uno ve en el flujo de vacunas, con una cantidad muy importante de la población ya vacunada, me parece que no hay espacio en la Argentina para suspender, las elecciones de manera, definida, ningún país, suspende las elecciones, ¿no? La democracia es, es algo esencial al funcionamiento, de los países, y por lo menos, obviamente los que son democráticos, y en ese sentido el voto, es un aspecto esencial, ¿no? de ese funcionamiento, no me parece, o sea, uno puede postergar un medio día, quince días, veinticinco días, pero suspender las elecciones, sin, en forma indefinida, en forma indefinida, hasta que se resuelva el problema, me parece poco probable, y además, como somos sociedades designadas por la desconfianza entre los que pensamos distinto, eso tampoco habilita la posibilidad de decir, bueno, no sé, armemos un esquema de transición hasta que se pueda votar, es como eso no va a pasar, me parece que, con los, con las precauciones del caso, sin gente que esté en condiciones de riesgo, en lugares de votación, o manteniendo... o manteniendo... un formato parecido a como se vacuna la gente, tal vez. claro, sí, sí, se utilizará protocolos más estrictos, tardaremos más en ir a votar, bueno, no sé qué sistemas implementarán, mecanismos para que el voto sea seguro, pero no veo chances de que no se vote, la oposición no va a acompañar una nueva postergación de las elecciones, y además, hay una cosa que también es una realidad, nosotros en marzo del año pasado, creíamos que esto iba a pasar muy rápido, y ya llevamos un año, más de un año y meses, y esto no tiene... No, no, yo tengo mi teoría, de superarse totalmente, entonces, lo podéis suspender todo mientras tanto, ¿no? para mí eso es una realidad, entonces... Sí, lo que pasa es que yo tengo mi teoría, que al coronavirus le ganamos, pero cuando le ganamos al coronavirus, apareció Manao, ¿está? Y no sabemos... Sí, bueno, aparece, pero aparece, ¿no? Manao viene P4 o P5, este, y... porque, a ver, si no, si no estuvo a las piñas el coronavirus 2020, en Manaos, este, no hay, hay dos países en el mundo, que han vacunado a dos manos, y que tampoco tienen, el resultado, o sea, con todo el dinero, y toda la vacuna que quiera, tampoco tienen el resultado. No, no, por eso, es algo que no sabemos si no ha venido para quedarse, en el, por varios años, y en ese sentido, no aparece como lógico, a ver, por supuesto, que sería una situación de mucha emergencia, y creo que en eso el gobierno lo ha planteado bien, y la oposición lo ha acompañado, bueno, postergar, se supone que en los momentos de mayor calor, hay una tendencia a que baje la intensidad de los contagios, bueno, eso, creo que va a haber que conformarse con eso. La última pregunta, y no es pequeña la pregunta, pero bueno, tomate el tiempo que vos consideres, para Facundo, y para la nariz de Facundo, que seguramente está más afinada que muchos, ¿cómo está la gestión Fernández para vos? Bueno, a ver, creo que, primero está atravesada por cuestiones de contexto, que son de un nivel de dificultad mayúscula, ¿no? Gobernar el tiempo de pandemia, es sumamente complejo, sumamente difícil, y es como, viste que vos, te toca un auto, casi sin nafta, que vos crees que vas a tener que llegar hasta la estación de servicio, que faltan 15 kilómetros, y te dicen, no, ahora vas a tener que hacer un viaje a Tamar del Plata, de 400 kilómetros, pero no tengo nafta, tengo que cargar nafta, ah, no, no, hacelo igual, con la nafta que te queda, que eso es un poco la Argentina, ¿no? Un auto que viene baqueteado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con poco combustible, con pocos recursos, a pesar de todo, creo que, se ha hecho un esfuerzo, para tratar de cubrir, digamos, los daños que genera esta pandemia, en términos de la situación económica, aunque por supuesto, no tenés los recursos que tienen los países centrales, para cubrir los sueldos de los empleados, para cubrir, ¿no? Para decir, bueno, funcionemos, como si nada hubiera pasado, hasta tanto, ¿no? Eso, no tenés esos recursos, en ese sentido, me parece que es muy difícil, evaluar la gestión, sin tener en cuenta, las condiciones, en las que les toca, les toca gobernar, ahora, eso no significa, que toda la sociedad, tiene que tener esa comprensión, esa comprensión, la tiene la analista, el votante, bueno, puede pensar, que está bien, puede coincidir con la analista, puede pensar, que podría, de todas maneras, haberlo hecho mejor, y entonces, bueno, eso puede significar, que la imagen de Fernández, que en el marzo del año pasado, estaba, o en abril, estaba en 80 puntos de imagen positiva, hoy está en alrededor de 45 puntos de imagen positiva, yo la verdad que no, no lo veo, no, te decía, ¿se oye ahora? No, 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 se cortó cuando dijiste, estaba en 80, y ahora estará en, la verdad está en 45 puntos de imagen positiva, yo no veo al gobierno, en 20, 25, como lo ven algunos, nosotros tenemos números mejores que esos, lo que pasa es, son, bueno, números atravesados por la polarización, ¿no? Números atravesados, atravesados por una sociedad fragmentada, una sociedad cansada, una sociedad, que bueno, que le está costando, atravesar otro año de pandemia, otro año de crisis económica, bueno, en ese sentido, tampoco se puede esperar, mucho en términos de apoyo y aprobación, de todas maneras, yo creo que el gobierno sigue siendo competitivo, de cara a las elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿cuánto siga unido? Por supuesto, el peronismo, por supuesto, que yo, pero yo descarto que el peronismo va a estar unido, independientemente de que puedan aparecer opciones, por fuera del peronismo, no sé, podría estar, la baña con Frensio Randazzo, una opción, ahora, no sé si eso expresa, a una parte del peronismo que está en gobierno, o en realidad, es una fuerza que artificialmente, intenta sacar votos al peronismo, tengo una duda con eso, en tanto y en cuanto, lo que fue el Frente, en las últimas elecciones, sigue siendo el Frente, en las próximas elecciones, por supuesto, por supuesto, los mismos jugadores, los mismos actores, más adentro, así es, es necesario, que ese Frente se mantenga, para que el gobierno, haga una elección, muy competitiva, a la provincia de Buenos Aires, yo veo difícil, que el peronismo, esté en una elección, a la provincia de Buenos Aires, hoy, con todo el Frente unido, y si estas condiciones, se mantienen así, si no empeoran, de menos de 38, 40 puntos, entonces, eso le pone un piso, a cambiemos, muy difícil de alcanzar, porque, teóricamente, teóricamente, y para cerrar, por lo menos lo mío, creo que, si viene una cantidad de vacunas, y en forma, continua, esto debería, tirar a, a tensar menos, justamente, arrancar, algunos pequeños sectores, de la economía, y esto no sería, lo que tenemos ahora, sino, un poquito mejor, dos puntos más, tres puntos más, cuatro, cinco, pero bueno, por eso siempre, hay que ser, muy, hay que ser muy, moderado, en las expectativas, respecto a que lo que va a pasar, va a ser mejor, porque no sabés, si va a ser así, entonces, como bien vos decís, Manao, P3, P4, digamos, no importa, nunca sabés lo que puede depararte el destino, incluso con la propia situación económica, independientemente de la pandemia, ¿no? El dólar, la inflación, me parece que hay una serie de variables, que van a jugar, en los pisos, y los techos, que el gobierno pueda tener, en las, en las elecciones, así, lo veo, creo que hay una dinámica, que a veces es compleja, la de, cómo el frente expone sus internas, cómo la juega en público, yo creo que cómo la abstenciona, ante los medios de comunicación, por supuesto, vos me vas a decir, bueno, pero los medios se están fijando siempre, bueno, sí, digamos, eso es así, vos tenés que saber, si estás, si estás, a ese nivel, tenés que saber, que siempre los medios, sobre todo los medios, que tienen una mirada más negativa tuya, van a resignificar, todo lo que vos haces, y decís, en clave opositora, entonces, también ves como, qué comida le da vos, a los leones, ¿no? Me parece que ahí, hay una dinámica, de mucha exposición, de las internas, del frente de todos, que no es bueno, para la imagen del, del gobierno, hacia la interna, y hacia la externa, hacia ninguno de los dos lugares, entonces, me parece que ahí, yo te diría, entre vacuna, pandemia, economía, dólar, la inflación, más, cómo administra, el frente de todos, sus propias internas, se juega un poquito, el resultado electoral. Una vez más, gracias Facundo, un abrazo grande. Gracias.